¡Yey! ¡Zoom! Chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más de SG Heroes. La verdad es que os encantó el modo de juego, así que he decidido traeros un episodio más. Y más o menos, vamos a ver, es que no sé por qué, es que no sé por qué siempre toca este mapa. La gente está obsesionada con este mapa. Vale, uh, vale, un pantalón no está mal, no está mal, no está nada mal. Bien, chicos y chicas, como sabéis, en este modo de juego no hay PvP durante 3 minutos. Después de esos 3 minutos nos vamos a un urno versus urno, ¿vale? No es un uno, es un urno. Entonces, después de jugar el urno versus urno, pues si ganas nos vamos al combate final, que ya es sobre 12, 10 jugadores, 11, quizás algo de eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirnos? Pues madre mía, pues que tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de ver si puedo llegar al combate final y ganarlo y traeros una partidaza, ¿vale? Pero primero, antes que nada, quiero deciros una cosa muy importante. Chicos y chicas, en este vídeo quiero hablar sobre un juego al que me gustaría muchísimo y de verdad, os quiero pedir permiso. No porque, aunque sea mi canal y yo pueda subir lo que quiera, lo sé, pero siempre me gusta que mi público, ¿vale? Sí, he dicho mal, no quiero pedir permiso, sino quiero preguntaros si lo veríais. Quiero preguntaros si estáis de acuerdo, ¿vale? Vuestra opinión me afecta muchísimo, ¿vale? O sea, me refiero, me afecta, me ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, si vosotros me decís que sí, que queréis ver el juego, yo lo subiré. Si me decís que no, pero algunos que sí, me lo pensaré. Y si me decís todos que no, pues hombre, ya tendré que pensármelo muchísimo, pero bueno. Este juego se trata de Five Nights at Freddy's. Pues bien, es un juego que a mí me encanta. No solo el juego, el juego en sí no da miedo, la verdad, solo da sustos. O sea, eso que lo tenéis que saber y no os preocupéis porque, no sé, no vais a pasar miedo, lo seguro. Lo que pasa con Five Nights at Freddy's es que me gusta muchísimo la historia. No sé por qué me he enganchado a la historia de Five Nights at Freddy's. Me he visto muchísimos vídeos de Five Nights at Freddy's, de cualquier youtuber que imaginéis así, tanto español como inglés. Me he visto muchísimos, muchísimos vídeos de Five Nights at Freddy's. Me encanta la historia, me encanta todo. Entonces, me encantaría, ya que es mi canal, que vosotros estaríais de acuerdo en que yo subiera Five Nights at Freddy's 2, ¿vale? Sería el videojuego 2, lo haría en 2.0 y veríais como me cago de miedo, ¿no? Y es un mola un montón, ¿no? Porque realmente te hagas más de miedo al jugarlo que al verlo, ¿no? Entonces yo creo que vosotros estáis ahí tranquilitos en vuestra silla mirando el vídeo con vuestros snacks y no creo que tengáis ningún problema ni ningún miedo, ¿no? Sin embargo, yo, que soy el que tiene que estar controlando a los animatrónicos en la oficina, pues quizás sí que tenga algún problema que otro. Entonces, pues eso, decidme en los comentarios qué os parece el juego si queréis que os haga, ¿no? Pero también si escucháis algún pfff, ¿vale? Es que estoy sin usar el pop filter porque se me ha roto y no puedo usarlo con el micrófono. Así que, pues bueno, tengo que alejarlo un poco y hablar menos soplando, lo cual es complicado porque no puedes controlarlo a veces, ¿no? Y eso, otra cosa. Y nada sale Five Nights at Freddy's 3. Ese es otro juego que quiero subir, ¿vale? Por supuesto, ese juego lo voy a subir casi seguro, ¿vale? Lo van a subir muchos, muchos youtubers. Pero yo, no sé, estoy demasiado enamorado de la historia como para no jugar ese juego. O quiero que ese juego realmente quede marcado que lo he jugado en mi canal, ¿no? Entonces, pues nada. Ay, mire, se me ha olvidado, tío, de que los cofres ahora se recargaban, ¿no? A ver si puedo hacer algo. No, no puedo hacer nada. Vale, pues nada. ¡Eh, vale! ¡Vamos allá! Contra quién lucharemos en el 1 vs 1. No sé, lo descubriremos en un segundo. ¡Tututuru! Vale, pues el señor este parece que tiene... ¡Oh! Tiene dos cosas de iron, ¿no? Me va a venir bien. Vamos a intentar matarle haciéndole un wombo combo. Tengo la caña, lo cual, bueno, me gusta porque últimamente se me da bien. No, la caña, la caña. Le estoy dando caña a la caña, básicamente. Y no sé, y lo sé, no sé. Y eso, chicos. Como seguía hablando de lo de Fines of Freddy's. Realmente conozco mucha gente que dice... No, ese juego es una caca, ese juego no mola, pero... Vale, me voy a concentrar, me voy a concentrar porque... Vale, tiene... A ver, ¿tiene espada de piedra o tiene espada de madera? ¿Vale? Vale, perfecto. Quitamos esto. Ahí está. Colega. Muy bien, se le rompió. Vale, hacemos... No, a ver si puedo... Uy, 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 uy. Señor, señor, ¿a dónde pega usted? Cuidado a dónde pega usted. A ver si puedo... No me pongas eso, por favor. Ahí está, la caña. Si le dais con la caña, es como que le tiráis para atrás un poco. Así el golpe le podéis dar un combo más fácilmente. Perfecto, chicos, le hemos matado. Muy bien, muy bien, muy bien. Como decía, no he explicado por qué. Me gusta mucho la historia de Fines of Freddy's por el contenido en sí de la historia. No sé cómo explicarlo. Los animatrónicos, os digo que realmente no son simples muñecos, ¿no? Sino que en la historia, cuando jugáis al juego, os enteráis de que puede... Es que no sé si son realmente niños, pero puede que sean niños o algo así. Vamos, que es una historia muy interesante. Os recomiendo que al menos, aunque no juguéis al juego, veáis la historia. Os lo recomiendo personalmente. Ya no sé si vais a hacerlo, pero os lo recomiendo. Vale, ¿qué tengo? ¿Me puede hacer una espada? No, es que no sé, no sé, no sé. Me voy a guardar, no tengo nada, no tengo nada que perder. Pues nada, estamos ya en el deathmatch final. Espero ganarlo, la verdad. Estaría muy guay ganarlo la primera, molaría un montón. Y sería pues una pasada, la verdad, una pasada. Vamos allá, chicos. Estoy listo, vamos a ir a por este señor que está aquí. Que está menos armado que los demás. O si no, vamos a por este de aquí. Está aquí, vale, vale, cuidado, cuidado. Vale, aquí tengo uno. Bueno, no sé si lo he matado yo, pero ahí está muerto. Entonces, vale. Ven aquí, ven aquí, señor. Oh. Vale, 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 vale. No, no, no. Ahí está, el combo, el combo, el combo. El combo bueno, el combo bueno. Madre mía, no le he dejado ni bajar. No le he dejado ni bajar del aire. ¿Lo habéis visto, chicos? Pobrecito, la verdad es que me he metido en combo bastante. Vale, tengo 20 flechas, lo cual me va a ir muy bien para pelear con enemigos. Como, por ejemplo, este. Muy bien. Madre mía. Estoy on fire, la verdad. Vamos a... Madre mía, madre mía. Ey, ey, señor. Ahí está. Le doy eso para que me deje tranquilamente pelear con este señor. Muy bien. La caña, le vamos por el lado. La verdad es que, chicos, no sé por qué. Me gusta mucho este modo de juego últimamente. Me está gustando muchísimo jugarlo. Vale. Ahí tenemos un señor quemándose. Vamos a ir a por este que tiene una espada de iron. ¿Me la das? Oh, oh, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado. Me ha quemado, me ha quemado. Cuidado, cuidado, eh. Que si te queman, cuidado. La cosa no está bien si te queman. Eh, creo que por aquí hay un arbusto. Ahí está, el arbusto de AR. Yo le iba a decir. ¡Eh! Combo, combo, combo. No, otra vez me quemas, tío. ¿Pero por qué me quemas todo el rato? Venga, me voy aquí, me voy aquí. ¡Hala, hala! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! Vale, ya está, me voy, me voy, me voy, me voy. Olvídate de mí. ¡No, no, no, no! Olvídate, olvídate de mí, olvídate de mí. Vale, ya está. Me deja en paz, me deja en paz, me deja en paz. ¡Uf! Madre mía, chicos, estoy súper concentrado. Perdóname si no comento mucho, pero es que ya digo, estoy muy concentrado, ¿vale? Vale, este señor parece que no va a dejarme en paz, ¿vale? Entonces, no, 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 no podemos, o sea, no, me va a matar, me va a matar. Es que no puedo, no puedo. Tengo poquísima vida y no se me recupera tan rápido. Vale, no, me va a matar, me va a matar, me va a matar. O sea, no, 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 tío, por favor, por favor, no. Vale, me deja en paz, me deja en paz, me deja en paz, me deja en paz. Perfecto, perfecto. Me deja en paz, me deja en paz, vale. Recuperamos vida. ¡Uf! Chicos, qué tensión. ¡No, me sigue disparando! A ver si, a ver si... Es que si me dan, es que me dan golpe y me mata O sea, no tengo vida, vale, tengo que correr, vale Él no sabe que tengo esta vida, vale, pero tengo que correr Es que tengo que hacerlo Vale, aquí estoy, aquí estoy, creo que estoy safe, un poco safe Del tío este, que sigue viniendo a por mí Es que es un pesado, es que no tiene otra cosa que hacer Ve a por otro, tío, no va a ir a por mí No, estoy muerto, estoy muerto No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, chicos, estoy muerto, vamos a otra partida Pues chicos, chicas, estamos ya En el 1 vs 1 La verdad es que no me decía grabar Otra partida cogiendo todo Así que pues, no tengo nada O sea, la verdad es que me ha tenido más suerte, pero tengo una espada de hierro Lo cual, pues bueno, quizás puedo Intentar hacer algo, ¿no? Y puedo llegar al final, al deathmatch final Así que nada, vamos allá Vale Cuidado porque me quita mucha vida con cada golpe que me da Vale, usando la caña Ahí, bien, pro, OP Vale, él también ha empezado a usar la caña Cuidado, vale Sí, sí, no me lo puedo creer Vale, le he ganado con esto Está bastante bien Lo que acabamos de hacer, chicos Madre del amor, hermoso Vale, pues tenemos esto No tenemos flechas tampoco, no Eh, nada El deathmatch final nos va a costar, ¿vale? Y antes que nada, que se me olvida casi Eh, quiero decir, chicos, chicas Que el texture pack Es privado Todavía no lo he puesto Porque, por ejemplo, mirad la Le doy la E Mirad, ¿vale? No tiene ni siquiera casillas el inventario Eh, puesto que el texture pack No está finalizado del todo No puedo todavía darlo al público Pero sí ¿Es el texture pack Que más me gusta De todos los que tengo? Pues sí Porque a mí me gusta mucho Minecraft default Y creo que las texturas Están muy bien Vale Eh, vamos a ver Ese tío Sé que es bueno, ¿vale? Porque es el mismo de antes No, Harry, Harry Harry es el que me ha matado En la primera partida Entonces Vale Voy a tener cuidado con Harry De hecho voy a intentar hacerle focus a Harry Porque, a ver Porque hacer focus está permitido Pero vamos a poner este tío Que no tiene nada Y a ver si podemos sacarle Al menos algo de alguna armadura O el casco O algo de eso Eh, eh ¡Harry otra vez! ¡Otra vez Harry! Es que no puede ser Harry Que seas pesado Tan pesado, tío Es el mismo de antes, eh O sea, es Harry El de antes, tío Me vas a matar dos veces ya Harry Una vez vale Harry Pero dos ya no Dos ya no, pesado Vale, vale Vale, Harry me mata Harry me mata Es que no sé No sé si Harry me conoce o algo Pero Harry me está persiguiendo todo el rato Ya En la primera partida me hizo lo mismo Me persiguió Hasta la muerte Y ahora, mira Igual, me persigue O sea, le da igual todo Va por mí, fíjate No sé qué le pasa, tío No sé qué le pasa a Harry Pero Harry va a pillar ¿Sabes por qué? Porque Combo Da un combo Da un combo guamo No puedo, no puedo Ayúdame, ayúdame Soul Collector Vale, ahí está Ahí está Mira, es que le da igual Es que le siguen persiguiendo Y le da igual Va por mí A ver ¿Por qué Me pones Detrás de una columna Para coger los cofres del inicio? O sea ¿Por qué tanto bullying? Bueno Vamos a intentarlo una vez más Eh No sé No sé cómo hablar de esto Tengo muchísimo miedo Sinceramente Y que me pongo una galleta La galleta Me dará la suerte de la vida ¿Vale? Me coloco aquí los cascos Perfecto Lo malo es que tengo una espada Bastante mala Y el señor me está disparando Con un arco Así que nada más Esto aparezca Me voy a salir de aquí Ah A ver Vamos allá A ver Señor Le damos Nos da Vale Vale No voy a dispararle más Porque me espero quedar sus flechas Y que él venga Entonces cuando él venga Entonces le disparo ¿Vale? Ahora mismo estoy quedando sus flechas Claro que sí Claro que sí Ahí está Se quedó sin flechas ¿Eh? Ojo Se está comiendo Vamos Vamos todo planeado Todo planeado Vale Ahí está Sí No tengo partículas activadas Espérate 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 What the fuck Vale Mete opciones Agustes de vídeo Partículas todas Hecho No sé por qué Tiene partículas activadas Vale No 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 Vale Venga Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Muere 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 Sí Me las he puesto ¿No? Sí Madre mía Qué susto Chicos Bueno Habíamos ganado Creo que tenemos posibilidad De llegar Al deathmatch final Bueno De hecho hemos llegado Al deathmatch final A ver Oh No, no, no Vale Ya estamos Ya estamos Chicos, chicas Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque No sé cómo decirlo Llegaban dos Que hay un nemesis Que me hace target Y no sé No sé por qué Le pegaban a él No sé Y nada No puede hacer nada Así que bueno Vamos allá ¿Listos? ¿Estáis listos chicos Para un buen deathmatch? Yo creo que va a ser Un buen deathmatch Vamos allá Vale Aquí viene Aquí viene Vale Se ha caído en el agua Este señor Vale A ver Espérate que no quiero luchar Contra dos a la vez Solo quiero luchar contra uno Este es el mío Este es el mío Andrew Andrew Ven aquí Andrew Vale Este es Espada Espada de hierro Este tiene que matarlo también Vale Voy a ver Voy a ver a quién me cojo Porque es que no sé a quién matar Vale Este puedo echar Este puede ser un buen contrincante Uh Espada de hierro Pero va muy chetado Cuidado 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 Vale Le pegamos Está muerto Está muerto Está muerto Vale 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 Sí Sí chicos Chicas Muy bien Muy bien Vamos a ver Rápidamente Nos armamos No, no A tiempo No da tiempo Vale ¿Dónde está la espada De hierro aquí? Vale Rápidamente Me pongo esto Tiramos Tiramos Espada Sí señor Sí señor Vamos allá Vamos allá Esta es la mía chicos Es mi partida Uh Vale Eh No No señor Vale Tengo TNT también La TNT en este modo de juego Me di cuenta de que sirve muchísimo Vais a ver para qué Vale Voy a intentar hacer la jugada que me hicieron a mí con la TNT A ver si puedo Eh Bajarle Baja Baja Ostras Lol Vale Ese tío no lleva nada Ese tío no No es normal Ese tío no es normal Lo que pega A ver Toma Toma Se la ha comido Se ha comido a TNT chicos ¿Lo habéis visto? A ver si puedo conseguir con este Es que creo que este A ver No me toméis como alguien que se queja Pero creo Vale Por la forma en la que me ha pegado Que lleva hacks Vale Pero lo creo simplemente No digo que lo lleve ¿Vale? Luego me decís Oh es que dices que lleva hacks Y no lleva hacks ¿Sabes? Vale Viene Está viniendo Vale Hacks ¿Por qué hacks? ¿Por qué hacks tú? En todo caso Yo no llevo hacks Yo no llevo hacks Yo no llevo hacks Vale A ver si viene a por mí Señor Ven a por mí Oh Vale No No lo digo por qué No lo digo por qué ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Vale ¿Luchas tú conmigo? ¿Luchas conmigo? ¿Es que no hay que luchar conmigo? Vale Vale Ya está Ya está Ya está Tranquilos Volvemos para atrás Recall Recall Es que tío De verdad Es una concentración increíble Lo que necesitas Para jugar este modo de juego Tengo 64 Esto me hace ilusión Tener 64 de esas A ver Aquí otro señor Vamos a ver si vamos a hacer La de la TNT A alguien más Por ejemplo a este A ver si puedo Vamos Vamos Mira Espada de diamante Espada de diamante Nice Nice Se la hemos hecho chicos En toda la cara Lo habéis visto Estas botas Estas botas Vamos Vamos Voy encontrando poco a poco Cosas que me interesan ¿Sabes? Vale Y el señor que queda hasta aquí Creo que es el único que queda No lo pone en ningún lado Eh Eh Oh Está grafiteando Está grafiteando Sí Sí Al fin Al fin chicos Chicas Vale Ha estado muy bien Y creo que merece un buen reto Así que vamos a ver Vamos a coger estos 3 9 6 4 El reto chicos y chicas Va a ser 3.964 Vale Han sido los primeros números que he visto Sabéis que el reto siempre es random Aleatorio Como queráis llamarlo Y nada Ya sabéis Si os ha gustado muchísimo el vídeo Vamos a ver si llegamos A esa meta de likes Que está muy bien La tendréis en pantalla Por si no la habéis escuchado bien Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Decidme en los comentarios cualquier cosa Ya sabéis lo de Fineatch a Freddy Me gustaría que me dierais la opinión Y nos vemos en el próximo vídeo De lo que sea Chao, chao Zoom Woo 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 Woo